La idea es trabajar con los jóvenes y darles una experiencia aquí en la división que les sirva para su formación competitiva. Y aparte de experiencia están ganando, están triunfando y por ejemplo en esta ocasión están hasta goleando. Sí, era un rival a modo, es el último lugar del grupo, pero tenemos que trabajar y poner en práctica lo que se hace en la semana, que es a final de cuentas lo que nos interesa a los jóvenes y que es parte de un proceso y de un grupo de trabajo. Director técnico, aparte los jugadores tienen un handicap en contra, que es el tema de la edad, están enfrentando a jugadores con más años que ellos. En la división nos permite hasta a jugadores de 19 años, el grupo de nosotros se conforma por jóvenes de 16, de 15 y ahorita están tomando en cuenta algunos jóvenes que no tienen participación en la 17, en la segunda y vienen a aportar también y a sumar. Bueno, comenzamos hace algunos años con el proyecto, nosotros nos estamos integrando para este torneo y contamos con un grupo joven, va comenzando, pero confiamos en que con el tiempo el grupo se consolide, tome mayor experiencia y vamos, obtenemos mejores resultados. ¿Mucha gente de esta zona está involucrando en el proyecto? La mayoría sí, la mayoría sí es cerca de la zona oriente, igual invitamos a los chicos que estén interesados, que no tengan algún equipo, se incorporen con el proyecto, es un proyecto muy ambicioso, tenemos unas instalaciones muy buenas y sería importante que nos trajamos de gente. ¿Qué le parece la calidad que hay en la tercera edición, sobre todo en este grupo número 4? El grupo es competitivo, obviamente ya con equipos y clubes de mucha tradición y nosotros intentamos entrar en ese equipo de tradición ya. Pues hemos trabajado bien, a veces no muy bien, muchos no se presentan, hay muchas faltas, las lesiones también nos han empezado a acabar y pues aquí se vio un grupo más unido, pues como Pumas nos pasó por encima, es la realidad, ahí está en el marcador, 12 por 0 y pues nosotros a seguir trabajando, dar de vuelta a la página y enfrentar ya los próximos partidos para sacar mejores resultados. Tu historia es particularmente interesante, vives en Tecamac, rumbo a Pachuca y entrenas y juegas hasta Talalmanalco, hasta el otro costado del Estado de México. Pues sí, pues uno por el fútbol hace locuras, mi mamá me dice que debería de buscar un equipo más cerca y no perder tanto tiempo en traslados y eso, pero pues uno hace su esfuerzo por el equipo, uno sacrifica por lo que le gusta y pues dice que los que sacrifican salen victoriosos. En nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol.